Bueno, muchas gracias. Yo también agradezco a Roberto, a Paula, a quienes hicieron posible este encuentro en el día de hoy. Y la verdad que antes de iniciar esta primera jornada de debates y viendo los temas, yo pensaba que íbamos a tocar melodías absolutamente distintas, que uno iba a andar por el folclore y el otro para una música totalmente distinta. Y la verdad es que los caminos van a ser distintos, el planteo de mayo ha sido mucho más inductivo que lo que va a ser mi camino deductivo, pero sin ninguna duda vamos a llegar a un punto en donde vamos a llegar a conclusiones seguramente dispares y en donde uno de los dos va a poder pasar. Los dos va a ser difícil y la responsabilidad de que no pasemos los dos seguramente, como es visible, no la tiene mayo. Bueno, pero en realidad mis reflexiones tienen que ver con una preocupación permanente y que por algunos momentos se excede a la dogmática jurídico-penal. A veces se toma como campo empírico al espacio del sistema de enjuiciamiento, a veces es un problema que también uno advierte en el ámbito penitenciario, que es, yo diría, lamentablemente y con alguna ironía, que lo hemos logrado. Al final, luego de imaginar tantas bondades del sistema penal, hemos logrado algo que a los primeros iluministas le hubiera sorprendido y es que si yo tuviera que discutir aquí, hablar sobre o conseguir consenso rápido sobre la idea de última ratio, de que el derecho penal es el último eslabón de los mecanismos de controles sociales, de que cuanto menos derecho penal mejor, de que hay otros mecanismos que son más útiles, y yo pretendía que este consenso conseguíble incluso aquí, solo en tres minutos, como hubiera pensado Montesquieu, seguramente me iría con un fracaso, porque no estoy seguro de que ni siquiera con esta idea básica lo debemos hoy en ámbitos ilustrados, en ámbitos académicos, un consenso inmediato. Ya no está claro siquiera que esté bien que pensemos en un derecho penal de reducidas dimensiones. Incluso hasta las políticas expansionistas del derecho penal, esta idea de que el derecho penal, esta idea comprobable empíricamente, de que el derecho penal se expande y cada vez más, hasta el punto de regular espacios que ni de lejos pasan por el núcleo ético-social que nos afecta en nuestras vidas cotidianas, encima de estar rodeada estéticamente de argumentos de justificación que no son los viejos argumentos autoritarios espantosos que uno ni siquiera le dedicaba tres minutos de respuesta, sino que son argumentos que nos obligan a detenernos y a pensar. En los últimos años hay una frase, por ejemplo, de King Heuser en el marco de una discusión sobre la legitimidad de los delitos de la legislación, de delitos de peligro, y él decía, y leo textual este parrafito, la tercera razón de la intensa discusión en torno a los delitos de peligro atañe al anclaje ético-social del derecho penal en una sociedad pluralista. En una sociedad pluralista, decía King Heuser, se erosiona hasta quebrarse aquella base de orientación religiosa común y acuerdo moral que une a todos los ciudadanos del Estado. El derecho se presenta como un único sustituto más o menos estable para resolver aceptablemente conflictos de manera general. La consecuencia de esto es que la sociedad se juridifica cada vez más y por tanto aumenta la importancia del derecho penal como medio de reacción frente al comportamiento desviado. En esta mecánica social, la reivindicación del carácter fragmentario del derecho penal, esta idea de última ratio, se convierte tarde o temprano en un postulado político-criminal no vinculante. Fíjense, es decir, nos encontramos con una defensa de una expansión del derecho penal que nos dice que cuanto más pluralista es una sociedad, más hay que castigar los teléfonos móviles. Cuanto más pluralista es una sociedad, más importancia alquiere el derecho penal como la construcción de una base ético-social más o menos común. Es decir, para decir que al contrario, quienes defienden un derecho penal reducido tienen que hacerse cargo del nacimiento de modelos sociales no pluralistas, más monolíticos. Es decir, un modelo de Estado que a nadie le gustaría. Obviamente este postulado puede ser discutido, no es que hay que tomar esto como una verdad absoluta. Uno podría pensar, bueno, incluso cuando sea cierto esto, nada en la frase de King Heuser hace pensar de que esa juridificación creciente de la sociedad deba necesitar del derecho penal. Uno puede pensar que el derecho civil, el derecho comercial, las instancias de mediación todavía pueden sustituir ese acuerdo moral básico sin necesidad de distribuir tanto castigo como distribuye el derecho penal. Pero, en última instancia, este optimismo en las bondades del derecho penal, un optimismo siempre reacio a verificarse empíricamente, esto está claro. Siempre estos postulados no se hacen cargo nunca, siempre son reacios a la comprobación criminológica. Pero este optimismo fundamenta, impulsa, incita a una expansión del derecho penal que yo quisiera ahora evaluarla en uno de los ámbitos posibles, que es, al cual se ha referido Mario tangencialmente, que es a lo que se llama, uno podría llamar desde la óptica del bien jurídico, a las intervenciones adelantadas del derecho penal. Es decir, esta idea de que el derecho penal no tiene por qué esperar a la lesión del bien jurídico o a niveles de riesgos que casi acercan el comportamiento a la lesión de un bien, sino que puede legítimamente regular intervenciones adelantadas. O sea, los llamados adelantamientos punitivos o la famosa definición de Jacob de criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Quisiera básicamente someter, en primer lugar, diagnosticar este fenómeno con un poquito más de precisión, someterlo a crítica y en todo caso ver por dónde podría evaluarse algún dique de contención de esta expansión. En primer lugar, hay que tranquilizarse, o no, digamos, en relación con este punto. La seducción de las anticipaciones no remiten a un fenómeno nuevo. Este deseo de anticiparse, esta idea de que por qué esperar, por qué no llegar antes, es una idea que ya estaba presente. Claro, estaba presente en épocas que el derecho penal moderno no ha dudado en calificar como las más sombrías de la historia del pensamiento criminológico, como por ejemplo las legislaciones de vagos y maleantes, estos fueron intentos de anticiparse a la lesión de un bien jurídico. Todo el positivismo criminológico ha sido un intento de anticiparse a la lesión de un bien jurídico. Es decir, no es un fenómeno nuevo, pero la verdad que arrastra un currículum nada despreciable, o en todo caso totalmente despreciable, nada despreciable en lo cuantitativo.